Las vence la conciliación obligatoria y lamentablemente no tenemos propuesta del gobierno, no sabemos a ciencia cierta si van a extenderla, van a prorrogar por 5 días como marca la ley y lamentablemente lo que tenemos que informar es que el gobierno no ha trabajado seriamente en el contexto de un conflicto que se ha desarrollado desde el principio de año y lamentablemente hoy no encontramos respuesta. Nosotros estamos en conciliación obligatoria y ya teníamos decididas medidas de fuerza. En caso de que no haya avances en la conciliación le vamos a dar continuidad a esas medidas. Lo que habíamos votado eran 96 horas en dos bloques de 48 que las llevaríamos a la práctica. Mañana vamos a reunirnos como frente gremial y si no hay extensión, o sea no hay prórroga de la conciliación y si no hay propuesta en concreta, convocatoria del gobierno, vamos a definir qué días las llevamos adelante. Mañana vamos a iniciar en la puerta del guioma una que ya está recorriendo un petitorio, estamos haciendo firmar, que ya está recorriendo las escuelas, una campaña por un millón de firmas en defensa de la obra social y por la normalización de la obra social. Los docentes y los trabajadores estatales nos merecemos, con el aporte que hacemos todos los meses, tener una obra social de excelencia y no puede ser que estemos de alguna manera sujetos a las vicisitudes de los prestadores si nos van a atender o no nos van a atender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!